Voy a grabar, mira como vengo, vengo a grabar, tú me tienes que escuchar, por favor no lo, mira como tiene eso, sí, ahora sí, pa' que sepas como vengo, escúchame, mírame, mira como tiene esto, mírame, otra vez, como vengo aquí, escúchalo, para que tú sepas como vengo con el flow, mira, esta cosa está muy muy bueno, y tú escucha la canción, otra vez, por favor, mira, como vengo otra vez, con la rima, esta cosa aquí se te arrima, vamos siempre, siempre pa' la rima, mira que yo decía pa' la cima, pa' que sepas como vengo con esto, mira que yo vengo y traigo al pueblo, siempre atrás, siempre siguiendo, para que tú sepas que venimos subiendo, entonces, coja un libro y empiece, otra vez, va a ver como empieza aprendiendo, mira que yo no me estoy riendo, para que tú sepas como viene esto, mira, yo soy el barranquillero, y aquí vengo con otro que es de mi pueblo, este es el de Sean, mira con el camuflado, le gusta on, hey, barranquillero, no era del Prado, de la delicia, claro que traigo, esa rima cuando traigo, yo me traigo, esta vaina que los pone todo raro, sabe desde mis días de entonces, que yo era un villano, y mira que lo traigo, ponse de león, porque vengo a descubrir, me se cayó, pero vengo a destruir, con la lírica, sabes que yo vengo ardiente, aguardiente, en mi mente me pone caliente, sabes que yo pongo de repente, esa vaina que te pone todo pendiente, y esa rima trae del corazón, porque esta vaina no va a parar, no hay razón, nación, del freestyle papá, colombiano, tú sabes Junior, tu papá, yeah, marranquilla, yeah, 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 yeah.